Continuamos con información en vivo, hallan una avioneta con droga. Carlos Romero, el ministro de gobierno, informa del hecho. Con armas de fuego, se ha podido proceder a la aprehensión de una persona y al secuestro de una avioneta, en cuyo interior además se ha encontrado una cantidad significativa de cocaína, 86 kilogramos con 150 gramos exactamente, que pretendían ser trasladados en esta forma de molde tipo ladrillo. Pero, obviamente, el piloto que conducía esta avioneta ha sido aprendido, pero hay otras personas que forman parte de esta organización, que están en proceso de investigación, de seguimiento, para poder dar también con su paradero. Ese es el operativo más significativo. Adicionalmente, se han desarrollado otros operativos en la ciudad de Santa Cruz, en Yapacaní y en Villamontes, que vamos a pedir al comandante de la FELGENE pueda brindarnos los detalles. Gracias. Asimismo, informar que... Asimismo, informar que tras este importante operativo realizado en la localidad Las Tunas, entre la casetera de San Ignacio de Velasco hacia San Matías en una pista clandestina, funcionarios de Humopar San Matías han infiltrado en una pista y han podido interceptar de forma flagrante el aterrizaje de una avioneta con 86 kilos de clorhidrato de cocaína. El aprendido es Hugo Antelo, Taborga, de 55 años, de nacionalidad boliviana, es natural del Beni. El mismo ya ha sido aprendido y ha sido remitido a instantes.